El actor Julián Gil debe borrar mural de Puerto Rico en su restaurante en Miami Propietarios no pidieron permiso a una junta de preservación histórica de la ciudad, alegan las autoridades. Los propietarios del restaurante La Placita, entre ellos el actor Julián Gil, deberán borrar un inmenso mural en honor a Puerto Rico que se ha elaborado en el local, ubicado en el distrito mimo de Miami, informan hoy medios locales. El exterior de La Placita, que tenía previsto abrir el viernes, ha sido decorado con una inmensa bandera de Puerto Rico hecha por el artista boricua Héctor Collazo Hernández, pero las autoridades de la ciudad señalan que sus propietarios no pidieron permiso a una junta de preservación histórica de la ciudad. La bandera, para la que se empezó a trabajar desde la mañana del jueves con ayuda de varios voluntarios, motivó a las quejas de un grupo de propietarios de casas y negocios en la zona que realizan recomendaciones a la junta para preservar el carácter del área. Ahora es un problema de cumplimiento de código, dijo al diario Miami Herald V. Kieto Renazo, una planificadora de preservación histórica para la ciudad. Según declaró a este medio el director ejecutivo del restaurante, Joey Cancel, el negocio no incumple las normas del distrito dado que es un edificio construido en 2009 y recibieron además un permiso especial para hacer el mural, obra que costó unos 25 mil dólares y forma parte del proyecto de Hernández, 78 pueblos y una bandera. Cancel agregó que nunca fueron informados de que la obra podría quebrar alguna norma local, pero funcionarios de la ciudad señalan que debieron haber presentado la idea para su aprobación al Departamento de Planificación de la Ciudad y a la Junta del Distrito Mimo. De acuerdo con la portavoz de la ciudad Estefania Severino, los propietarios tienen 30 días para resolver el conflicto y, probablemente se les pida que borren la bandera y restauren el color original. Por su parte el actor Julián Gil, se manifestó hace día en su cuenta de Instagram que tiene un permiso de la ciudad floridana que lo autorizó a realizar la gigantesca obra en conjunto con el artista puertorriqueño Héctor Collazo, creador del proyecto 78 pueblos y una bandera, no obstante, hay un sector que no lo aprueba. Nos dieron el permiso en tiempo y orden, puntualizó el intérprete en unas expresiones grabadas y publicadas en sus redes sociales. De igual forma apuntó que si tuviera que borrarla, la volverá a pintar en otro punto del estado de Florida. Voy a pelear para que esa bandera no sea borrada, dijo. Iré hasta las últimas instancias. Si hay que borrarla, la volveré a pintar en otro lugar de Florida, enfatizó apoyado en que cuenta con el permiso para que el mural valorado en $25,000 permanezca. La Junta de Preservación Histórica y Ambiental que rige las obras en Mimo Vizcaine, representada por Elisa Cepeda, aduce que el mural viola los códigos establecidos por ese cuerpo rector, lo que de inmediato desató una ola de reacciones entre quienes están a favor y en contra del proyecto llamado Plantando Bandera. El CEO de la placita, Joey Cancel, defendió ante la prensa en Miami que al momento de solicitar el permiso no se les comunicó sobre una posible violación al carácter histórico de la zona. Hay, inclusive, cerca de 30.000 firmas, de una meta de 35.000 solicitadas a través de la plataforma Chang'e.org, que favorecen la permanencia de la bandera en la fachada del restaurante, que celebrará la gastronomía buricua desde la perspectiva de la diáspora en Miami. Al día de hoy, sábado, la ciudad no ha venido a decir, ¿Tienes que borrar la bandera? Indicó el ex modelo. Los comentarios están abiertos. Suscríbete para más noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!